Pues cuando se baña, no sabe dónde nos joder Y ya ni sé qué rato, el fuego no se joder Pues cuando se baña, no sabe dónde nos joder Y ya ni sé qué rato, el fuego no se joder Aunque cuando se baña, no sabe dónde nos joder A mi vecina el otro día le robaron sus calzones, porque cuando se bañan no saben dónde los ponen A mi vecina el otro día le robaron sus calzones, porque cuando se bañan no saben dónde los ponen A mi vecina el otro día le robaron sus calzones, porque cuando se bañan no saben dónde los ponen A mi vecina el otro día le robaron sus calzones, porque cuando se bañan no saben dónde los ponen A mi vecina el otro día le robaron sus calzones, porque cuando se bañan no saben dónde los ponen A mi vecina el otro día le robaron sus calzones, porque cuando se bañan no saben dónde los ponen ¡Vecina, vecina, vecina, vecina! ¡Vecina, vecina, 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 vecina! ¡Manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Y arriba las mujeres! ¡Vinan mujeres! ¡Vecina, vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Azúcar! 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 Y yo me pregunto, ¿se han lanzado? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Juan Lupe? Tómate la foto, súbela para el Face Tómate la foto y súbela para el Face Tómate la foto y súbela para el Face Tómate un guachá No, 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 si te eres ¿Estás cansado? La foto para el Face Eso es de la vela media vuelta Y ya Vamos Original, una vez para la gente bonita Que nos acompaña Firmación de Rivera Canta esto porque se basa en la historia Hermen Mayor La Jaiva Te va a mor Te va a mor La Jaiva te va a mor Te va a mor Te va a mor La Jaiva te va a mor Se te va a dejar amar No te quiero ver canciones Porque la Jaiva te va a mor Te va a mor Te va a mor Te va a mor La Jaiva te va a mor Te va a mor Te va a mor La Jaiva te va a mor yo por eso ni me meto ni me meto a la nuérgica de Colón ¡Que te vayas a armar! 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 La caiba, 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 la caiba Gracias por ver el video.